A que le escriba, que le pregunta a Jesús cuál es el principal de los mandamientos y Jesús le confirma que el amor, que el amor a Dios y al prójimo, que el amor debe ser el centro de la vida cristiana. El centro de nuestra vida debería ser el amor dirigido con la misma intensidad a Dios, al prójimo y ahora más que nunca a nosotros mismos. Jesús está ofreciendo mucho más que otro mandato. En realidad está presentando un principio de vida, que es el amor. Su originalidad está poniendo el amor a Dios y el amor al prójimo y el amor a uno mismo como los principios de los que dependen toda la ley y los profetas. Sin este ingrediente fundamental, los mandamientos son sólo normas y leyes que se ejecutan sin mayor trascendencia. Si amas a Dios, amas a tu prójimo, amas tu vida, cuidas tu vida, cuidas tu salud, pues entonces los demás mandamientos los cumpliremos fácilmente. ¿Por qué tanto desprecio a la vida, queridos hermanos? ¿Por qué tanto crimen, tanta inseguridad, tanta violencia, tantos desaparecidos? ¿Por qué el aborto? Ese es el desprecio a la vida. Y hoy Dios nos pide eso, amor a Dios con la misma intensidad, amor al prójimo y amor a nosotros mismos ante esta situación de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de muerte que estamos viviendo. Pues tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar la salud y la vida de nuestras familias. Ese es amor a uno mismo.